Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva. Cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, bienvenidos aquí a ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión. E iniciamos esta entrega de esta noche con un fuerte aplauso del público que hoy vino a acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? Saludamos a los televidentes, al equipo de producción, a las personas que participan usando el numeral ¿Qué ha pasado? Y saludamos también a Chicho. ¿Cómo estás, Chicho? ¿Cómo te va? Muy bien. Chicho, ¿qué estás revisando ahí, Chicho? Estoy revisando una caricatura nueva que mandó Jefer. No, eso es mentira, Chicho me está mintiendo, me está mintiendo, Chicho. Mírala, acá está Jefer, tú. En el programa de hoy, Chicho, en el programa hoy no podemos mentir. Ah, no, no, hoy no podemos mentir. O sea... No, de hecho, nunca podemos mentir. Nunca lo hacemos, pero menos. No, pero a veces uno hace una mentirilla ahí piadosa, pues como, por ejemplo, que tenemos un corresponsal, y realmente sí son corresponsales, pero son corresponsales no pagos. Entonces, más bien uno debería decir, son amigos de la casa. Amigos que mandan un video. Exactamente. Pero hoy no voy a mentir, por ejemplo, te dije que ayer me invitaron a unos premios. Sí. Fui nominado a unos premios y la próxima semana van a ver lo que grabé. No miento, al decir que perdí, humillantemente, miserablemente, perdí. Rotundamente. Rotunda, y quedó registrado en video el momento en que daban los ganadores. Eran tres ganadores por categoría, tres de cinco, y no le pegamos a ninguna. No importa, no importa. De hecho, hubo dos perdedores. No importa, Chicho, no importa. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Señor. Los dos perdedores estamos aumentados juntos y salimos felices. ¿Quiénes son? Gambetta y yo. Sí. Ah, bueno, no importa. Bueno, vamos a llamar ya a nuestro invitado de la noche de hoy, ¿te parece? Me parece. Él tiene, es que es muy particular su nombre, ¿no? Sí, es... Porque hace referencia a un prócer. Exacto. Y hace referencia a una figura que es él, porque él ya es una figura. Es correcto. Es una figura. Tanto así que mientras ingresaba al canal, mucha gente le pidió foto. Sí. O sea, le piden la foto y la bendición, o la bendición y la foto. Y, bueno, mi familia está muy feliz con la visita. Y yo sé que muchas otras familias también. Y muchas familias están muy felices. Bien, señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al padre Pedro Justo de Río, que está hoy con nosotros. ¡Padre! ¡Qué bueno que vino, padre! Gracias por venir. Padre, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo va todo, padre? Muy bien. Bueno, padre, una pregunta. Yo alguna vez oí a otro padre diciendo que estaba bien cuando se le decía cura a un padre. Ah, ok. Es correcto, porque él cura, porque él sana. Y ayer también escuché eso. Lo que pasa es que devolvió como un término peyorativo. Sí. El cura. Ajá. O ese cura. Como despectivo. Sí. Pero no es así. No, el cura es cura de almas. Ajá, cura de almas. El que está curando y sanando corazones y almas. Muy bien. Pero realmente entre nosotros es un despectivo. Sí. Ese cura, ese cura. Pero ¿y ustedes, entre ustedes, los sacerdotes, se dicen cura? No, 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 no. Nos llamamos por el nombre. Por el nombre. Pedro. Pedro. Pedro, Edwin Andrés. Pues sí, no. Muy bien. Resulta, señoras y señores, que nuestro invitado de la noche de hoy, el padre Pedro Justo, tiene un canal en YouTube y tiene muchos videos. Y vamos a ver un fragmento que a mí me llama la atención, que es uno de los videos que más tiene reproducciones. Tiene 800 mil, más o menos. Y habla de la pareja. Veamos un fragmento y luego hablamos de este video y por qué tendrá tantas reproducciones y por qué llama tanto la atención. Aquí está. Porque la relación conyugal es la base de la vida familiar y la vida familiar es la base de la sociedad. La sociedad es una necedad preguntarnos por qué la sociedad está como está, si la familia está desmoronada y si la relación conyugal está herida o lastimada. La única manera de recuperar la sociedad es recuperando la familia. Y para poder recuperar la familia hay que restaurar la relación de pareja. No quiero hablar ni en pasado ni en futuro, quiero hablar en presente. Es decir, no quiero generarle más culpas a los que por alguna razón tomaron la decisión de no ir más con su pareja. No es mi interés. Mi interés es que los que están haciendo camino de pareja, Por estos consejitos que les voy a dar, se fortalezcan en su relación. Escuchen bien. No es generar más culpas si algunos ya se separaron. No. Ustedes ya lo saben. Y lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. No estamos obligados a lo imposible. Bueno, hay relaciones que se vuelven imposibles. El padre que veíamos en el video es el mismo padre que tenemos acá, sino que el cumpleaños al revés. Como Benjamin Boto. Como Benjamin Boto. Venga, les cuento. Ah, no, Benjamin Boto me envejecía. El padre lo va rejuveneciendo. Se vuelve más joven. Mi mamá es una mujer de 90 años. Ah, familia longeva. Tiene demencia. Mi papá murió de 91 años. 91. Mi mamá tiene 90 y tiene demencia, tiene Alzheimer. Y pues hacemos todo y más para que nos reconozca. Y a veces tiene momentos muy luminosos y nos reconoce otras veces. Entonces un día cualquiera le dije, mamá, ¿quién soy yo? Yo soy el último de la casa. Y me dijo, no sé. Y le dije, yo soy Pedro Justo. Y me dijo, Pedro Justo no está tan viejo. Te le dije a mi hermana, pásame una cuchilla. Sí, una. Me afeité y le volví a preguntar, mamá, ¿quién soy yo? Ah, tú sí eres Pedro Justo. Muy bello. Y me quité la barba. Con la barba tenía cierto éxito con un segmento de la población. Con un público, con cierto público. Sí. Padre, ¿por qué cree que ese video que está en su canal tiene tantas reproducciones? ¿Por qué las parejas se interesan tanto por lo que usted habla? ¿O por qué lo buscan a usted? Bueno, primero soy muy casamentero. Ah, ok. Soy muy casamentero y me la gozo. Por una razón, porque me parece la relación de pareja algo extraordinario. Es más, si el papá abre la boca, me caso. Me caso. Sí, sí. La vida en familia le llama a ti. No está bien que el hombre esté solo. Y nada más rico que tener a alguien con quien llorar, con quien reír, con quien luchar, con quien soñar, con quien viajar. Fíjense que nosotros a veces, el día libre, no tenemos a quien llamar y a quien llamo si yo estoy descansando un miércoles y todo el mundo está trabajando. Padre, es que esa es una de las preguntas que quería hacerle. Porque escuché también a un sacerdote hace poco decir que ustedes se convierten en receptores de todos los problemas de todo mundo, de todos. ¿Quién los escucha a ustedes? El director espiritual. ¿Tienen solo un director espiritual? Todos tenemos un director espiritual. El mío tiene 86 años, se llama Gabriel Rodrigo Díaz, le mando un saludito si me puede ver, porque es un pozo de sabiduría, es un adulto mayor con un bagaje espiritual y teológico tremendo. Ahorita está preparando un librito, él es un izquierdoso, porque la iglesia tiene como dos alas, la más conservadora y la progresista. Este hombre es muy progresista y va a sacar un librito que se llama Cómo celebrar de otra manera los sacramentos, sin que el rito sea tan tedioso y tan frío y tan rígido. Es que eso le iba a preguntar, padre, ¿usted cree que nosotros a veces fallamos mucho por idealizar tanto a los padres sabiendo que son humanos, que todos tenemos errores, que todos la embarramos, que todos pecamos? Y que tienen días malos también y que uno a veces se le va la mano exigiéndoles a ustedes. Hay dos temas, uno, que nosotros hicimos la metralleta y hoy nos disparan con ella, porque le hicimos creer al mundo que éramos personas distintas, tanto que nuestra manera de vestir. Yo decía, yo voy a ese programa de Clériman o voy común y corriendo, yo estaba pensándola, que no, me voy a ir como es Pedro Justo, yo no me voy a poner Clériman, es Pedro Justo el que va a estar ahí. Y a muchos amigos les digo, no, no me digan padre, dígame en Pedro, porque puede que algún día deje de ser padre, pero nunca voy a dejar de ser Pedro, ¿cierto? Es verdad. Y es presentarme lo más humanamente posible para que no me idealicen, cuidando de que el día que me equivoque me puedan perdonar. Claro. Porque si tú idealizas a alguien y esa persona se equivoca luego, tú no eres capaz de perdonar. Claro, es verdad. Es muy difícil cuando uno mitifica una persona, una situación y se da cuenta que no es lo que estaba pensando, ya es muy complejo perdonar. Claro, padre, ¿cuál cree usted que sea, es que no sé si se pueda medirlo así, el éxito de las celebraciones que usted hace, de las misas? Porque ahorita estábamos hablando, es una de las iglesias más grandes de acá, caen más de mil personas y un domingo a las ocho de la mañana hay gente de pie. ¿Qué es lo que sucede en una misa suya? Llega más que el concierto de altavoz, padre. Porque bueno, además hay una parte en esa humilidad que no está echando cantaleta, eso puede ser un punto. Y que además hay que cuidar muchísimo que el fenómeno religioso durante la historia ha generado culpa y miedo. Y yo soy muy cuidadoso de no generar ni culpa ni miedo, porque son dos enemigos voraces del ser humano. Entonces cuando vos, en vez de generar culpa, generas aprendizaje, y en vez de generar miedo, generas confianza, estás volteando la torta. Claro. Y no necesitas, puedes hacer ningún curso de neurolingüística. No, no, no. Diseño cerebral. No, no, no. Jesús no hizo el curso, pero Jesús nunca le generó culpas y miedos a nadie. Todo el tiempo estaba liberando, desatando, sanando, impulsando, ayudando a reescribir historias. Muy bien. Señoras y señores, esta es nuestra sección, falso o verdadero, ¿en qué ha pasado? Bueno, falso o verdadero, padre, si usted no hubiera sido sacerdote, se hubiera dedicado a ser presidente de algún equipo de fútbol. No, ni riesgos, comunicador social. Bueno, yo soy hincha del Nacional y todo el tiempo le estoy dando duro a los del Medellín. A cabo con los del Medellín, inclusive les digo, ustedes los del Medellín vienen a misa porque es la única manera de ver levantar una copa. Pero sus amigos son hinchas de Medellín. Claro. Tenían muchos amigos de Medellín, por eso es el bullying. Yo los fastidio todo el tiempo. Por ahí también transita un trocito de una homilía. Ah, sí, claro. Que no hay mal que dure mil años. Cien años, excepto el independiente de Medellín. Falso o verdadero. ¿Es verdad que confiesa promedio diario unas 50 personas? No tantas, pero sí, la fila es larga. La fila es larga. Sí. La fila es larga. Y la preocupación es la señora recurrente. Es decir, ¿verdad? Que cada ocho días se confiesa. Y esta señora que se va a volver a confesar, hombre. Entonces pongámosle una penitencia. La penitencia no vuelve a confesarse hasta dentro de un mes. No, padre. Por eso sale llorando a veces. No, pero sí, a veces como que se vuelve este tema muy patológico. Y se vuelve una compulsión. Hay que ayudarle a la gente que la confesión es un momento de terapia para sanar y también para sanarse con otras relaciones. Falso o verdadero. ¿No le gusta la palabra sermón? Aterra. No. Es que me suena como a cantaleta. A regaño. Más como enseñanza, reflexión, homilía. Pero, pero, sermón. El sermón es el de mi mamá. Sí. Las mamás tienen la habilidad de ceremoniarlo a uno todo el tiempo. Muy bien. Padre, ¿cómo está conformada su familia? Somos, fuimos trece hijos. Trece hijos. Y acá de Medellín. De Medellín y de Itaúi. 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 Papá ya murió. Fue constructor o albañil. Mecánico ruso, díselo para votar. Ruso, sí. Mi mamá ama de casa. Tengo otro hermano sacerdote, el mayor de la casa. Ah, ¿sí? Y una hermana religiosa, la mayor de la casa. Ah. Y esa vocación es de mi mamá. Esa vocación. Mi mamá muy piadosa. Ya. Sí. Los llevaba a misa todos los días a las seis de la mañana. Y rosario diario dos veces. Rosario diario. Arrodillados en dos corosos. Yo creo. Pero a usted dio envidia de ver a tu hermano. Ah, sí, sacerdote. Yo creo que la vocación mía fue primero que la de mi mamá. Te perfilaste primero. Y yo soy el menor. Ajá. Y él es el mayor. Muy bien. Yo desde pequeño quería ser sacerdote. Mi hermano es administrador de empresas. Y terminó la administración de empresas. Se puso a trabajar con papá. Y en un momento determinado sintió que no era. Nos visitó un obispo de otro país, de Perú. Que era la casa madre de mi hermana religiosa. Y se conquistó a mi hermano. Se lo llevó para el Perú. Y mi hermano está en el Perú siendo sacerdote. Ah, qué bien. Padre, ahora Chicho estaba hablando de ciertas formas de llamar a un oficio. Y hay formas para llamar al gato criollo. Se le dice gato europeo. El gato... Es un obispo, se le llama gato europeo. Y resulta que la semana pasada celebramos 500 programas y la gente... La manera de celebrarnos fue que la gente nos mandara videos. Les pedimos ese favor. Esta sección de videos que vamos a ver son de animales. Perros, gatos de raza y gato europeo. Europeo. Que nos mandan sus saludos. Entonces, para que lo veamos. Espere, espere. Yo tengo cuatro gatos. Yo también. Dos finitos y dos europeos. Yo también. Yo nunca he tenido finitos. Todos han sido europeos. Pero nosotros somos... En ese orden de ideas, vos y yo seríamos medio europeos. Somos europeos. Muy bien, veamos este segmento de saludos que hacen parte de la celebración de qué ha pasado. Nosotros vemos Telemedellín. Yo soy Pupi desde Agua y veo Telemedellín. Yo 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 también veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Y él también ve Telemedellín. Yo veo Telemedellín. ¡Guau, guau! ¡Yo veo Telemedellín! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Yo veo Telemedellín. De Bucaramanga, ¿qué ha pasado? ¿Lo usamos? Nosotros vemos Telemedellín. Y un saludo para Chicho y Pena. Yo todas las noches veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín porque Telemedellín es mi canal de Medellín. Yo veo Telemedellín. ¡Guau, guau! Y yo también. Hola, soy Alejandro Gallo y yo veo Telemedellín. Desde Urabá, yo veo Telemedellín. Chicho, Peña, felicitaciones por estos 500 programas. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Nosotros vemos Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. ¿Qué ha pasado de Telemedellín? El único programa que muestra un caballo en piscina. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿Un caballo a la piscina? Explícame eso. Hay que bañarlo y refrescarlo. No, 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 pero es una terapia que le hacen a los caballos. Y luego lo cepillan para quitarle la agüita, claro. Por favor, yo nunca había visto... Ahora, vétame los caballos a la piscina. No, pero es que es especial. Sí, es una piscina especial. Es como una pasarela con agua. Es como una pista acuática para el caballo. Y los ayudan a rehabilitarse. Pocas cosas me faltan, muchachos. Que me saluden en un vallelato. Ya vi un caballo en una piscina. Un aplauso para nuestro invitado, Pedro Justo Berrío. Ya regresamos. Ya regresamos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Estamos en ¿Qué ha pasado? Y estamos hablando ahorita de nuestro invitado, Pedro Justo Berrío. Sacerdote. Es Pedro, hincha nacional, además. Sí, sí. Le hace bullying al Medellín, pero bien. Un bullying cariñoso, ¿no? Es un bullying cariñoso. A veces. Y estábamos hablando antes del corte que vimos saludos de animales. Muchas gracias a ustedes. Pedimos 500 saludos. Llegaron 750 y creo que muchos más porque al celular siguen y siguen llegando. Ya, suave. Porque se va a dañar el celular. Ya se dañó una vez. Y aquí está una tanda de videos que nos pidieron que querían ver sus deseos o son órdenes. Acá están más saludos de Yo veo Telemedellín por el programa 500 de ¿Qué ha pasado? Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Hola, yo disfruto desde Cali yendo Telemedellín. Disfruto desde Cali yendo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Ojo, Peña, le estoy consiguiendo muchos videos. Mi querido Peña y Chicho, muchas felicitaciones por el programa número 500. Yo creo que alcanzamos a ser unos 500 más o 600. Yo creo que sí llegamos. Yo veo Telemedellín. 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 Hola, soy Carlos Giral y yo veo Telemedellín en los 500 capítulos. Yo veo y escucho Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Yo veo Telemedellín. Llevo a Telemedellín desde pequeño Y desde eso está Jaime Moreno En Telemedellín Bueno, muchas gracias por esos saludos Los seguiremos mostrando, claro Los tenemos que mostrar todos Y para eso estamos acá Y vamos a continuar nuestra conversación Con nuestro invitado, el padre Pedro Justo Berrío Y yo siempre he tenido una duda Cuando uno va a misa Lo que habla el padre Que está en el altar Eso es preparado o es improvisado Cada uno tiene su estilo En su caso es como padre No, no, no hay que preparar Lo prepara ¿Por qué? Porque tienes un público Y lo tienes que respetar Y lo debes preparar en la oración En el estudio Y confrontado con la escritura Porque yo creo firmemente Que el trabajo que se improvisa Y respeta al otro Puede ser Puede que hayan genialidades Y que a uno se le ocurran ahí En el momento Pero tiene que haber una Por supuesto que tiene La presencia y la compañía Del Espíritu de Dios Pero hay que preparar Hay que hacer la construcción Por ejemplo yo tengo Siempre siete puntos de predicación ¿Siete puntos de predicación? Siete puntos de predicación Todos los domingos Y la gente ya sabe Que son siete puntos Ah Tiene como una estructura Siempre tiene ¿Esa es la estructura siempre? Sí, siempre La mía Me la inventé Y entonces ya que nos cuenta eso Padre ¿Al día usted escribe mucho? ¿Cuánto le dedica la escritura? De diez a once y media Siempre leo Sagrado Es decir De diez de la noche A once y media Ah, de la noche De la noche, sí Leo Sí Y de esa lectura Tiene que salir la predicación del domingo Y lo leo El evangelio del domingo Siguiente Lo leo el domingo Por la noche O sea que este domingo No va a haber Porque lo estamos ocupando No, no, no Yo veo a ver cómo hago Padre, pero entonces usted El domingo Con ocho días de anterioridad Está leyendo Está trabajando Está trabajando el próximo Es la responsabilidad de uno Claro Es que fíjate que A mí un político me decía Pedro, ojalá yo tener Cada ocho días El público que ustedes tienen Además no les tengo que dar tamal Y ellos al contrario Te ayudan y te apoyan Claro Con la ofrenda Entonces, ¿cómo no va a aprovechar uno Ese público para acompañarlo Y construir experiencia de Dios Y sobre todo Siempre unos tipsitos Que nos ayuden a vivir mejor Eso es otra, padre Que yo he ido a sus misas Y dice, bueno Hay una tarea Como que eso no me había tocado A mí nunca en misa Como decir Usted salga hoy Y vaya e invite a comer A su familia Sin celulares En un lugar Y hágalo sentir bien Por ejemplo Pues algo que Pues no necesariamente Lo tiene que decir la Biblia Pero está ahí Pero es la vida Pero es la vida misma Y la gente Llega y le dice Padre, vea Gracias Yo he pensado Y me va a irme para otro lado Y fui invitado No, hay de todo Es que uno no sabe Cómo impacta Puede que alguien salga Muy fastidiado Muy aburrido Muy enojado Y puede que alguien Diga me cambió la vida Padre Esto es una pregunta Digamos que profunda Usted haciendo Más o menos Un rastreo Se da cuenta Que ahora Nosotros Las personas Somos más temerosas O menos temerosas O sea Nuestro entorno Y todo lo que vimos Nos ha vuelto Un poco más temerosas De vivir De amar De compartir De trabajar De proponer Yo creo que los miedos Siempre están Solo que van mutando Cambiamos de miedos Sí Pues antiguamente A la gente le daba miedo El infierno O el diablo Sí Ya le daba miedo Otras cosas Otras cosas De otras cosas Ya a los niños Les daba mucho miedo Del diablo Y ahora el diablo Le da mucho miedo A los niños El diablo le tiene miedo A Bad Bunny Los miedos van mutando Pero el ser humano No se queda sin miedos Hay que ayudar A exorcizárselos Muy bien Pero la vida Le ayuda a exorcizar Sus miedos ¿Qué importa? No le de miedo Estar solo Sí Que la soledad Es una percepción Subjetiva del ser Aprenda a sentirse bien Con usted mismo No le de miedo Quebrarse Es que yo quiero ensayar Yo quiero emprender Pero me da miedo Quebrarme Me da miedo Que no me salga bien ¿Qué importa Que se equivoque? Es mejor Equivocarse Que no hacerlo Que no haberlo intentado No quedarse con ese Con el hubiera Como dice por ahí El repado El hubiera que no existe Sí, el hubiera Sí, claro Es verdad No, donde yo Sí hubiera hecho tal cosa Bueno, queremos Mostrar este video Que tiene que ver Obviamente con este tema Padre Que es enfrentando miedos Y ya regresamos Y nos dice el salmo 68 Que me escuche tu gran bondad Señor Y si somos escuchados Por la bondad de Dios Pues entonces no hay por qué Tener miedo Y si ha sido más grande El don que el delito Y la gracia Más que el pecado Entonces no hay por qué Tener miedo Y esta predicación De este domingo 12 del tiempo ordinario La he querido llamar así Enfrentando miedos ¿Cómo? Necesitamos Tres características Muy importantes Para enfrentar los miedos La primera de ellas Empoderamiento Y que ese empoderamiento No es otra cosa más Que estar convencido De lo que somos De lo que sabemos De lo que podemos De lo que hacemos Yo le invito hermano Y hermana A que estemos Plenamente convencidos Hay personas que De repente pueden Llegar a decirnos Peyorativamente Tú si eres convencido Y ojalá uno pudiera decir Sí No me estás Recriminando nada Me estás elogiando Sí Estoy convencido De lo que soy Estoy convencido De lo que sé Estoy convencido De lo que puedo Estoy convencido De lo que tengo Porque lo que soy Lo que puedo Lo que sé Y lo que tengo Es por gracia de Dios Ahí está Padre ¿Usted está convencido De que es la vida? Sí, claro De lo que soy El espíritu me asiste Eso es Más allá Y es un dogma De fe además No, que dogma Ni que nada No, no, no Yo no sé Si es un dogma Que además Tengo un pere Que hay muy grande Con los dogmas Sí Porque es como Meter a Dios En un frasquito Pero sí Estoy convencido De que Dios Es en mí Y que yo soy En Él ¿Y en qué momento Ha sido Digamos que Hay ciertos momentos De la vida Que uno los podría Llamar epifanía Revelaciones Con manifestaciones Manifestaciones Que usted dijo Padre Ahí está Patente Dios O en algo Que usted ve Día a día Nada Mi mamá Mi papá Mis hermanos Los amigos La gente La fe sencilla De una viejita La serenidad De un niño Es la vida Yo no le pongo Mucho misterio A eso Padre Ah bueno Ah perdón Con lo de los temores Hay un temor Que se llama La nanofobia Que es eso El miedo A dejar el celular Aparte El teléfono aparte Se llama nanofobia Yo no me sabía eso Y vea esta noticia Que salió padre Esto es de La revista Playground Ahí tenemos la imagen Resulta que en Nueva York Van a multar A la gente Que vaya con el celular Por la calle Y no esté mirando En las esquinas Si uno cruza una calle Lo pueden multar Están de acuerdo La pregunta es ¿Están de acuerdo? Yo sí Yo también Que la gente esté hablando Por celular Y caminando Y los multen Si van así Que haya una multa Si va caminando Y hablando por celular Pues es que Como compromete El bien común Porque entonces pasa El otro frena Y entonces el que viene Atrás se choca Eso es muy malo Compromete el bien común Sí Pues es que si no Compromete el bien común Hay el problema Es que cada acto personal Tiene una incidencia social Claro Entonces sí Pueden multarlo Muy bien Padre hay una palabra Que se llama ecumenismo Sí Que es una palabra Que pues Lleva mucho tiempo Y que a uno Le da mucho miedo Tocarla A otros bien Pero se vive mucho Y es la relación De ustedes Con otras religiones Sí señor Eso ¿Qué tanto ha avanzado En estos tiempos Y qué tan buenas relaciones Con otras religiones En la iglesia Siempre va a haber Quien evolucione Y quien involucione Claro Yo conozco Compañeros sacerdotes Recién ordenados Que parecen de Trento De la Edad Media Que uno dice Pero este muchacho Con 25, 26 años Con esa manera de pensar Y también conozco Sacerdotes De 80 años Open My Con una amplitud Para ver la vida Francisco el Papa Es Open My Claro Por eso tiene tantos Problemas allá En medio de tantos Conservadores Pero ustedes tienen Buenas relaciones Con otras Con otras religiones Normal Eso no tienen Habrá unos que no Yo no Yo tengo problema Es que las religiones Son muchas Pero Dios es uno Sí Y la espiritualidad Es una La espiritual No hay varias espiritualidades Sí Solo una espiritualidad Y que la espiritualidad Según la UNESCO La capacidad de relacionarse Desde el ser Sea religioso O no sea muy religioso En ese orden de ideas Usted ha conocido Padre Alguien con cero espiritualidad Que diga Dios mío Esa persona No, no, no Imposible Imposible Un ateo Bien intelectual Es una persona Muy espiritual ¿Por qué? Y en algo cree Y es que la espiritualidad Ni siquiera tiene que ver Con lo que uno cree Sino con lo que uno es Y se relaciona Sí La espiritualidad No es creencia Es relación 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 Entonces la manera Como tú te relacionas Habla si tú eres Un ser espiritual Puede que una persona Sea muy religiosa Y sea muy poco espiritual ¿Por qué? Porque siendo muy religiosa No falta misa Reza el rosario Hace la coronilla Pero no se relaciona Desde el ser Se relaciona Desde el aparentar Desde el tener Desde el poder Habla mal de la gente Y uno dice La persona reza mucho Pero espiritualidad No tiene nada El llamado camandulero El camandulero Padre Y en ese mismo sentido Desde que usted es sacerdote O desde que tiene uso de razón A hoy La gente es más o menos espiritual Es más espiritual Ahora Menos religiosa Pero más espiritual Más espiritual Mire, por ejemplo Los jóvenes Yo que llevo trabajando 20 años en un colegio Los jóvenes Hoy son más espirituales Por varias razones Uno Porque son más incluyentes Nosotros los De 50 para arriba Somos más quisquillosos Más quisquillosos Dos Son más ecológicos Nosotros los de 50 para arriba Todavía no sabemos bien Cómo se separan las basuras Ni animalistas Todavía no sabemos distinguir Entre la caneca verde Azul y gris Uno dice ¿Cómo así? ¿Dónde es que eso es? Si uno está embalado A donde meten el embate Ellos la tienen clara Entonces son más espirituales Son más incluyentes Son más ecológicos Son más solidarios Y son más universales Es decir Un muchacho de hoy Se sienta perfectamente Con otro muchacho Que su preferencia sexual Nada tiene que ver Con la de él Y no se escandaliza Y respeta Eso es espiritualidad Muy bien Padre Continuando con la tecnología ¿Le gusta la tecnología? ¿Es cercano a la tecnología? Sí, me gusta mucho implementarla Pero poco la sé usar ¿Y ve Netflix? Veo Netflix Tengo videoproyectores En la parroquia Ahora voy a poner unos televisores Para quitar las carteleras de papel Y que pasen los avisos Ah, pero por favor ¿Qué es eso? Oiga, oiga Tranquilos Me voy a comprar una cosa Que la hacen en Bogotá Y se llama La etiquetera del cielo ¿Qué es? La etiquetera del cielo Entonces es un aparatejo Y entonces el que entra a misa Va a espichar un botón Y le sale un tiquetico ¿Va a confesarse? No, no Ah Así que como en la EPS En turno Son trabajos decimales Entonces ahí le va a aparecer Un texto bíblico Y le va a sugerir Que el próximo domingo Traiga una libra de panela Una libra de arroz Entonces se lleva el tiquetico Y a los ocho días Entrega lo que el tiquetico le pidió Una donación Llama la etiquetera del cielo Y que bien la etiquetera Ah, pues yo la conozco En una canastica Y lleva un papelito No, es que sí está muy obsoleto La canastica que le dicen A uno coge un papelito Sí, coge el papelito Papelito Y el mundo que va Yo voy El mundo va a mí Padre, le tengo una idea A ver No me hable de la confesión Lo de la confesión No, haga una aplicación ¿De qué? De la etiquetera Que uno la pueda descargar En el celular Y le sale Se luquea No, pero es que es para La comida de la gente Por eso Por eso Pero si usted le paga Solo por la aplicación O sea, digamos El primer padre que desarrolla Una aplicación Para un teléfono móvil Bueno, me voy a llevar esa idea Ahí tengo un pedacito De cielo ganado Usted está diciendo Bueno, voy a poner una etiquetera En esa parroquia En ese templo Donde está Ustedes cada cuánto Los cambian Porque uno ve a veces Noticias que dicen Ay, que hay una comunidad De un barrio Haciendo una marcha Para que no le lleven al padre Cada cinco años Cada cinco años Sagradamente No, sagradamente no Eso tiene muchas aristas Pero es que después de cinco años Si usted ya no hizo No va a ser O sea, que usted está pensando En un quinquenio Exacto Yo desarrollo siempre un quinquenio Ah, ok En Boquerón estuve seis años En San José de Nazaret Estuve seis años En Envigado estuve cinco años Y ahora espero estar En la milagrosa cinco años Uy, en Envigado Qué gentío Era muy bonito El trabajo con los jóvenes Muy bonito En Envigado Muy bien Padre, vamos a ver Otro video Este es el primer video Que se posteó En el canal de YouTube Del padre Pedro Justo Berri es de 2014 Y aquí están Están igualitos Seguramente Muchas gracias La visión La angustia La persecución El hambre La desnudez El peligro La espada La vida Los ángeles Los principales La muerte Lo presente Lo futuro Las potencias Las alturas Las profundidades Y altura del mundo ¿Cuántas? Nada Ni nadie Nos podrá matar Vete Y uno dice Entonces ¿Cómo Podrá ser La inmensidad De ese amor? ¿Cómo Podrá ser El derroche De gracia La generosidad Y la abundancia De ese amor? Y luego El evangelio Pues dice Diga Vamos Para todos Porque Jesús Es hijo Del eterno Padre Esto es ¿Qué ha pasado? Continuamos Con nuestro invitado Él es el padre Pedro Justo Berri Hemos hablado De fútbol De nacional De confesiones De la etiquetera Del cielo Y no es habitual Tener llamadas En este programa Pero teniendo en cuenta Estos temas Tenemos a alguien En la línea Que le quiere pedir Un favor al padre Buenas noches ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches Con el Cito ¿Cómo están todos y todas? Muy bien El Cito Aquí tiene al padre Pedro Justo ¿Qué le quiere decir? Primero Buenas noches Padre Pedro Justo Para saludarlo Para contarle Yo llamo Es para preguntarle A ver si uno Se puede confesar Por teléfono O por Whatsapp Yo pasa No tengo todavía Que me boté Lo que sí puedo hacer Es absorberlo Por teléfono Pero confesarlo No Porque donde La llamada Esté chuzada Entonces Se pone En juego El sigilo Sacramental Padre Es que Yo iría Pero es que ¿Sabe qué? Que tengo chuzada La llanta De la bicicleta Y me quedé Sin plata Para los pagados Pero Yo sé que No tener plata No es pecado El pecado Es que De pronto Me la gasté A apostar ¿No es cierto padre? Está bien Bueno Yo le estoy apostando Al vez de la liga Y yo Fui quedando Como el águila Pero como el águila Caguas Padrecito A lo bien Es que le apostaste Pero bueno Yo quería Prometerle Que yo iba a seguir Apoyando a mi equipo Pero sin poderme Apostar Ni nada ¿Y cuál es su equipo? El nacional Ah bueno Muy bien Queda absuelto De todos sus pecados Eso padre Yo voy a rezar mucho Para que en esta nueva copa Que empezó Empezó y nos vaya muy bien No vamos de capa País Usted como que no está viendo nada Porque el nacional Está fregado No pero me diga eso padre Yo le agradezco mucho Por oírme Quiero saludarlo Aprovecharle Para pedirle la bendición Que eso si se puede Por teléfono ¿Sí o no? Si por teléfono Se puede Se puede dar la bendición En el padre En el hijo Y en el espíritu santo Ay padre Venga Antes de que nos vayamos Le puedo hacer una preguntita Dale Ahorita que hablamos De tecnología Si Es que es para saber Si a usted le han pedido Misas por Skype ¿Le han pedido qué? Misas por Skype Misas No, no, no Nada, nada Todavía Pero padre Para que me haga el favor Le dé la bendición Allá a estos parceros Que son una canería Y pues para que les vayamos A ver si están en el rating Pero igual Yo no te le me diga Gracias del CITON Del CITON Eso peña Está buena Chao Oiga padre Una pregunta Que no ha podido responder Ni mamá O sea Si la responden Pero no todo igual Nuestro rating No ¿Cómo se echa la bendición? Porque uno ve Bendición Otras ¿Sabes? Vi que me dijeron Padre Que tenía que ser Bien amplia Exacto Que acá al ombligo ¿Cómo se echa la bendición? Porque la gente No sabe Porque hay gente Que se echa Es una L No la bendición ¿Ha visto? No hay gente Que es Con pico incluido Yo no sé Quien se inventó El pico La bendición Es en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Porque tenemos Que hacer una cruz Ah ok Un joven Del barrio Me dice Me grita Cuando me ve Por la calle Padre Pártame En cuatro Esa es la bendición Pero que Que lo pártame Bueno Vamos Pártame En cuatro Vamos a un corte Y ya regresamos Un aplauso Para el Padre Pedro Ya venimos Estamos en ¿Qué ha pasado? Hoy con Pedro Justo Berrío Es que no le gusta Que le digan Pues En esas conversaciones Es padre Pero es sacerdote Y entonces Pedro Justo Pedro ¿Cómo te has sentido? Muy bien Muy bonito Esta experiencia Pero tengo una pregunta Señor Tú Peña Yo ¿Por qué presentas El programa Diciendo El programa más humilde De la televisión? Eso me llamó la atención Porque yo nunca había visto Nosotros tampoco Hasta que empezamos A hacer el programa No sino que nos dimos cuenta Que somos A ver cómo Decirlo de una manera Políticamente correcta Somos un programa Muy recursivo Entonces la recursividad A veces No siempre Pero en este caso Sí con nota humildad Por ejemplo Lo presentamos Hay poquito presupuesto Es correcto Esa es la traducción Es correcto Y vamos a poner Un ejemplo Del piso Que se está levantando Desde el 2016 Ahora lo podemos decir Ahora lo podemos decir Somos como No somos Una prioridad ¿Cierto? Pero somos como El hermano De la mitad No pero Dios Se vale de lo pequeño Para Ah Entonces somos grandes Sí En ese aspecto Somos grandes Pablo antes de la conversión Se llamaba Saulo Y Saulo significa Magno Grande Sí Y después de la conversión Se puso Pablo Que significa pequeño Ah Ahí les doy el dato Culturízate con Pedro Y Pedro es piedra 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 Roca Donde se construye El templo La iglesia Y la piedra Se le sale muy a menudo ¿O no? No hombre No me digas eso Que ahora tengo Un lijurico tremendo Una señora Que me metió Que yo la había pegado Yo soy un hombre de paz Sí Y eso como va bien Soy tranquilo Sí Soy tranquilo Y la vida espiritual Me ha regalado Esa oportunidad De comprender Que nada es demasiado importante A veces Cuando uno Se da cuenta Que nada es demasiado importante Ya no se altera tanto Entonces ¿Nos puede dar un dato Padre? ¿Uno cómo llega a eso? Porque yo O al menos yo Puedo decir que Yo me siento No sé Afanado Me preocupo mucho Por las cosas Yo no debería ser así ¿No? El carácter Se va moldeando En la oración Y en la experiencia De Dios Señora Es mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Y el carácter de Cristo Es manso y humilde No significa pues Que yo sea un pozo De humildad Y de mansedumbre Pero para lo que era antes Era más impetuoso Hoy soy más Más calmado Más sereno Muy bien Padre Pero por ejemplo ¿A qué santo invoca uno? Por ejemplo A ninguno Yo no O qué dice O qué reza uno Copa Libertadores Estamos fuera de la Copa Libertadores Pase al vacío El futbolista lleva el balón Y para Y dijo Es que escuché un pito Uno está en la tribuna Y dice Por Dios santo No, sí, sí Yo digo Espíritu santo Ilumínalo O elimínalo Y ahí mismo el gol O un gol al minuto 94 Uno Ahí ¿Qué? No pasa mucho No me hagas recordar malos momentos Pero bueno Ahora estábamos hablando de eso Uno no siempre tiene un buen día ¿Cierto? Y aplica mucho para este oficio ¿Qué lo aburre usted padre? ¿Qué lo pone de mal genio? Que usted a veces dice como Uy, no En esta misa no lo di todo Por algo que me ocurrió ¿Qué lo puede sacar más o menos de...? No vea Hay una clave Cuando usted tuvo una mala noche O no está teniendo un buen día No aparezca en público No se relacione con nadie ¿Por qué? Porque cada vez que te vas a relacionar con alguien Y no estás bien La embarras Es muy fácil embarrarla Entonces uno dice No, no estoy Estoy ocupado Porque sé que si salgo al ruedo En vez de hacer bien Voy a hacer daño Padre, usted ha trabajado 20 años Nos dijo en un colegio Pues educando ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza Que le han dado a sus alumnos a usted? Una alumna Un día me dijo Y que ahorita lo dije Estábamos hablando de la felicidad Y una alumna se levantó Y me dijo Padre, para mí la felicidad Es creer que nada es demasiado importante Nada es demasiado importante Y lo guardé Lo guardé Y creo que sí Yo creo que la medida Que uno simplifica y relativiza Le baja la angustia a la vida Muy bien Relativice Simplifique Que uno a veces complica Y absolutiza Y cada vez que complica Y absolutiza La vida se le vuelve un nudo Muy bien Aquí vamos a ver otro video Del padre Haciendo su oficio Su trabajo Aquí está Yo quisiera aprovechar este momento Primero para mandarle un saludo muy especial A mi hermano sacerdote El padre Lineros Y decirle Padre Hemos bebido de su experiencia De Dios De su espiritualidad Y no tenemos más que gratitud Con usted Con usted Gracias por dejarse instrumentalizar De Dios Durante estos 25 años De vida sacerdotal En la iglesia católica En la iglesia católica Tengo un baldado de agua fría Para todos Particularmente lo he sentido así Porque siento que eres un extraordinario ser humano Y que es una pérdida Para la iglesia Un ministro de la talla tuya Pero también sé que Dios Seguirá trabajando en ti Y seguirás haciendo muchas cosas Lindas y buenas En el nombre del Dios Que llevas dentro Y que te ha hecho el ser humano Que eres Ahí está el padre Pero justo de río Enviando un mensaje Al padre Lineros ¿Se lo respondió alguna vez el padre? ¿Se dio cuenta? Sí Sí Es que Hay que agradecer No hay que señalar Y Infortunadamente Los servidores del Evangelio Que nos volvemos públicos O muy públicos Nos convertimos en el blanco De muchos señalamientos Y de muchos juicios ¿Y por qué salí a decir esto? Porque Ah pues Con la libertad que uno entra Con esa misma libertad se retira Y no pasa nada Jesús dice que él es la puerta Por donde podemos entrar y salir Y encontrar pastos Nadie está obligado a quedarse Donde ya no quiere estar Yo tengo un principio espiritual que dice Solo en tu vida puede estar Aquel que libremente y gustosamente quiere estar Y si lo pongo en el tema del padre Lineros Es Solo podemos estar Mientras nos guste estar Y queramos estar libremente Nadie está obligado a quedarse En ninguna parte donde ya no se siente bien Es verdad Y nosotros en esta época Vivimos algo que no había vivido nadie Un padre Un papá Renunció Sí Mi papá se fue Claro que Bueno en nuestra época Pero ha habido en la historia Varios papas que se han hecho al costado Ahora menciono una palabra padre Que es agradecer ¿Cuál es ese don o esos dones Que usted agradece tener día a día? Yo le agradezco infinitamente a Dios El milagro de la vida Que por el solo hecho de existir ya Debo ser feliz Y le agradezco infinitamente el don de la palabra El don de la palabra Sí Claro porque se genera cercanía Sí El don de la palabra Y el don de la escucha Sí Porque ahora está muy escaso El don de la escucha No ve que un psicólogo vale Doscientos mil pesos media hora Y no le dice a uno nada Y le dice Vea y vea por favor Hable con mi secretario Y pida otra cita Ni la cita a él Dos escuchas a cuatrocientos Sí En cambio escuchar desde la gratuidad Y hablar también desde la libertad Se vuelve muy interesante Padre ¿Cuántas misas da usted el domingo? Tres 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 misas el domingo Ocho, dos, seis, seis A la cuñita para que vaya No, claro Y en semana Y en semana Y en semana Y en la milagrosa Y en semana Y en semana Como somos tres sacerdotes Pues de acuerdo a los trabajos que tengamos Y a los oficios que estamos desempeñando Nos vamos turnando No es riguroso que tengamos una misa en semana Y el primer viernes de cada mes El primer viernes de cada mes Hacemos una misa de dos horas Que yo le digo a la gente No vaya a invitar a nadie A gancho ciego Que se le sale Usted advierta Que esto dura dos horas Y todos los jueves Hacemos la hora santa Que también es una experiencia muy linda Muy bonita De oración Y de sanación Y de liberación Y es que la oración Un cristiano sin oración No es cristiano Muy bien padre Padre muchas gracias Se pasó rápido Se pasó muy rápido Terminamos hablando Pues si hacemos una lista Terminamos hablando de matrimonio De divorcio De fútbol De política un poco A mi me gustaría que para la próxima ocasión Que el padre se siente acá Y nos entreviste Quedamos Yo hablo mucho No Muy bien No sería interesante Quedamos como Que hablamos de ateos Hablamos de otras religiones No Yo hablo más que un secuestrado No Pues está muy bien Hablamos de educación Padre Padre Deberíamos quedar para otra oportunidad Otro programa Me invitan y yo vengo No me cojan confianza Porque Señoras y señores Muchas gracias por acompañarnos Obviamente Un agradecimiento al padre Pedro Justo Y al equipo de producción Muchas gracias por vernos Un aplauso para nuestro invitado Y para ustedes Que estén muy bien Chao